Así sonará el Super Bowl 2024. Osher será el encargado de llenar de música y emoción el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Apple Music 2024. El icórico cantante procedente de Atlanta se subirá al escenario de la Legion Stadium en Las Vegas, donde por primera vez en la historia se llevará a cabo el gran partido. Es el honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl en mi lista de deseos, afirmó el cantante en un comunicado. Y es que con cuatro álbumes número uno en el Billboard 200 a lo largo de su carrera, Osher se ha catalogado como uno de los mejores artistas y showman desde su debut a sus 15 años, trazando su propio estilo. El 2024 será el quinto año en el que la asociación entre la NFL y Rock Nation producirán el espectáculo de medio tiempo que desde 2019 ha marcado un gran cambio, alcanzando presentaciones increíbles como Shakira y Jennifer López en el 2020, The Wicked en 2021, diferentes representantes del Hip Hop en 2022 y Rihanna en 2023. El evento más esperado del año será el 11 de febrero de 2024 en la ciudad de Las Vegas. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.